Estamos aquí en las afueras del Aeropuerto Internacional Toncontín Don Eduardo, donde para el día de hoy se había planificado una manifestación. Pero quiero decirle que en algunos casos, un grupo de personas minúsculas hasta este momento, porque tenemos entendido que más tarde podrían venir más personas, ya están siendo resguardados en este momento por elementos de la Policía Nacional que han venido desde muy temprano aquí al Aeropuerto Internacional Toncontín con el fin de poder tomar el control de cualquier tipo de manifestación que se pueda dar, sobre todo violenta en cualquier caso. Pero aparentemente esto no va a pasar de lo que estamos viendo. Hasta este momento no se presentan la enorme cantidad de personas que habían hecho el llamado a algunos sectores que iban a estar ya a partir de las 6 de la mañana aquí en las afueras del Aeropuerto Internacional Toncontín. Adentro todo está normal, don Eduardo. Adentro la actividad comercial del Aeropuerto Toncontín está todo igual. Quiero decirle que aún y cuando el clima en Tegucigalpa no es el más favorable, la pista está habilitada para los vuelos. Es decir, todo está normal aquí en el Aeropuerto Internacional Toncontín. Obviamente aquellos grupos que han estado agitando a las personas para defender Toncontín son los que han convocado a cierto grupo de personas que al propósito no han venido todos, pero ya la presencia de la Policía Nacional está en este lugar para tomar el control de cualquier actividad que se realice en este sector.